Los medios de comunicación hace unos meses estuvieron un día sí y otro también especulando acerca de las elecciones, que si adelantos, que si no adelantos. Bueno, pues hay certidumbre, no hay adelanto electoral, las elecciones serán en el entorno del mes de marzo y que más da que sean el 8, el 15 o el 23 de marzo. ¿O el 1?